El requisito es un piso, un piso de un punto y medio para el conjunto de la fuerza, pero bueno, más allá de que en nuestro caso nosotros no tenemos, no sentimos eso en un impedimento, pero desde un punto de vista, puede ser que algunas fuerzas emergentes lo sientan, pero la verdad es que también es un requisito, si se quiere, natural de fuerzas políticas que tienen que ir creciendo. Entonces a mí no me parece, quizás hubo otras discusiones con la ley vinculadas a la conservación de las fuerzas, las ampliaciones, que eso sí puede ser más discutido, pero a mí me parece que es un paso importante, con todas las cosas que obviamente habrá que analizar después. En términos generales es una elección que se desarrolla bien, que se desarrolla normalmente, con mucha participación. Lo ves en esta escuela y me contaron que pasa lo mismo en todos lados, así que muy bien. La verdad que un día como el día en sí, con el sol, con el sol. Yo vi un clima extraordinario, muchísima alegría, entusiasmo, porque me parece que además, más allá del resultado, que la veda obviamente no permite hablar de eso, más allá de quién gane, quién pierde, cómo sea el resultado, que por supuesto cada uno de nosotros tiene sus expectativas, es importante que estos días celebremos esto, celebremos el hecho de que estamos eligiendo, la democracia es el espacio y el límite de la política y se ha trabajado, se ha peleado mucho por esto y eso también es bueno que lo recordemos permanentemente. Reconozco que a mí me emociona, me sensibiliza un día como este y además me hace recordar a los miles y miles que se comprometieron para que esto suceda.